Hola amigos Cristonautas, mi nombre es Dayan Hernández de Nicaragua Hoy quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión acerca del Evangelio según San Mateo Jesús le dice a sus discípulos, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Jesús conoce nuestro corazón, conoce cada uno de nuestros pensamientos sin embargo Jesús también nos pide que hagamos la voluntad de Dios, la voluntad del Padre para que podamos alcanzar el cielo, la vida eterna Jesús nos dice claramente que no todo el que lo llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos es decir, de que para poder lograr esa medalla tenemos que esforzarnos, servirle, ser piadoso cambiar nuestro corazón, tener un corazón humilde, sencillo, ser responsable en nuestro ambiente, en nuestros lugares debemos de ser cada día mejor, aspirar a mejorar y aspirar la santidad no así señalar a los demás en el señalamiento no encontramos nada más que falsedad nosotros debemos de ser discípulos auténticos del Señor y tenderle la mano al hermano más necesitado, aquel que cayó en el pecado haciendo todas estas cosas, el Señor nos dice que el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa en la roca porque la roca es Jesucristo cayó aquella tempestad en tu vida, cayó la lluvia se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y la casa no se hundió ni se derrumbó porque está cimentada en Jesucristo si tu corazón está cimentado si tu alma, si tu vida está cimentada tu familia está cimentada en Jesucristo vendrán las tempestades, vendrán los señalamientos vendrá la lluvia, la tormenta mas tu casa no se desvanecerá el Señor nos invita a que sigamos su palabra sigamos su precepto y solo de esa manera podamos llevar a cabo ese plan de Dios ese plan perfecto que tiene para nuestra vida y alcanzar la vida eterna alcanzar el cielo con Jesucristo siempre muchas gracias amigos que Dios los bendiga chao 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 chao